Bueno, hola, hola, gente, soy Mario Evento, aquí seguimos en el capítulo La guarida de Gron, de Gron, 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 como se diga Y lo que descubrí, espérenme un poquito Me voy a trolear en algún momento Bueno, lo que descubrí no fue gran cosa, eh Lo único que vi fue Como, que había que hacer, había que dañarlo, igual que anteriormente Es lo único que vi Pero descubrí, que Espérenme, que salto bien Ah, ¿por qué no salta? ¿Pero por qué no salta? Bueno, descubrí, que esta agua, te jura Así que ahora sí, vamos a hacer mierda a ese culo No, lo único que hay que hacer es darle duro por el culo nomás Y se va a morir El testículo andante Me pareció haber visto dos testículos fueron ayer Vale, se me acabó esta hueá Pero, mierda Ah, al menos me salvo Pero es que no la chunto Vale, creo Sí, sí, ahí lo logré Vamos a guardar y lo vamos a seguir Antes me va a recuperar vida Sí, quejate como puta Vale, solo era darle por el culo Por ese culo colgante que tiene Hasta, hasta que ro... Hasta que... Hasta eso nomás Solo que aquí había para recuperar salud Era eso Simple Salud del mal Bueno, no era tan complicado después de todo Vale, ahora vamos a devolvernos con cuidado Ya que el tipo ya rompió ahí Bichitos del mal Ay, pero que mierda Bueno, aquí Al hijo de secreto y munición Qué mierda Aquí queda darle nomás Ya está Y hasta aquí nomás vi Parece que se bugeó al máximo No, 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 no Qué idiota soy Se murió Yes Matamos al... A Gronash Grongarro Como mierda Hacía a ver Bueno, al final no era tan difícil Lo único que vi fue eso nomás Como que... Cómo había de matarlo nomás Ahora ya vendría a hacer esto en blind Intruso Ok, que estos son anos gigantes Vale Vale Esto que sé Es una no Auxilio Porque no quiero perder vida Tenho Ala 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 ¡Aaah! ¿Te vas a morir? ayayayayayay Aww ah ¿Saben qué? A la mierda Se me va a lagiar todo aquí Pero si no mato estas mierdas Me van a echar los huevos todo el rato Así que corto hasta matarlas